Siento una angustia en el corazón que me atormenta Y es que he perdido lo que yo más amaba Mi madre ha muerto a su lado, Dios lo ha llevado Muy sola me he quedado en este mundo cruel Mi madre ha muerto a su lado, Dios lo ha llevado Muy sola me he quedado en este mundo cruel Madre de mi alma Has dejado un vacío, que una tristeza que no soporto más Guardo recuerdos con amor infinito Que de mi mente, que nunca se apartará Voy a la tumba del complejo y así con flores Y es que mi llanto nadie logra consolar Quiero morirme, Señor, quiero morirme Para en el cielo con ella poder estar Quiero morirme, Señor, quiero morirme Para en el cielo con ella poder estar Madre de mi alma, has dejado un vacío Y una tristeza que no soporto más Guardo recuerdos con amor infinito Que de mi mente, que de mi mente nunca se apartará Voy a la tumba del complejo y así con flores Voy a la tumba con plenares y con flores Y es que mi llanto nadie logra consolar Quiero morirme, Señor, quiero morirme Para en el cielo con ella poder estar Quiero morirme, Señor, quiero morirme Para en el cielo con ella poder estar Quiero morirme, Señor, quiero morirme Yo soy ya, quiero morirme ¿Cómo morirme, Señor, quiero morirme Hoy vamos a la tumba del que